¡Hola! ¿Qué tal, queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y aquí me acompañan... ¡Hola, Luis! ¡Hola, Sensovsky! Y comenzamos aquí. Ya está en mi debut, estoy emocionado realmente, no sé qué decir. Sí, es su primera vez en esta sección. ¡Qué milagroso que vino esta sección, señor! No, pues no sé, aquí me invitaron y ya sabéis que... Y cuando me invitan ya que llego, ¿eh? También, puede ser. Pues bueno, por cuestiones... Yo me invité, ellos me invitaron, todos nos invitamos, no sé. Por cuestiones de escolares, pues vamos a poder grabar muy rápido, entonces... Traemos siete secciones este mes, ¿no? Que ya no va a ser mes, porque son siete semanas y no hay siete semanas en ningún mes. Ahora, ¿cuáles son las otras nuevas? ¿No nos quedamos en cuatro? O sea, ¿son tres nuevas? Sí. Esta sería una nueva. ¿Cuál es? Pero si estos no la han presentado, ¿qué? Yo fui... ¿Cuál fue? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta es su queridísima... Como cuando te dicen... Si nos vas a exponer... ¿Qué? ¿Cómo? De Zona Fitness, Zona Fitness... Por favor, es usted, señor, el Barbas. Estoy apasionado realmente, no sé qué decir. El más alto de Barrabá. No me preparé para este momento, si no hubiera escrito unas palabras de aliento y motivación. Si no te dar cuenta, señor, estuve un minuto diciendo pendejada y media y no presenté la sección. Porque no tenemos nada preparado. No, pues... A ver, ¿qué nos trae, señor, el día de hoy? Les traigo, les puedo vender, chocho. Ah, no, eso, ¿no? Tachas y perico. Tachas y perico. Vamos a hablar un poquito de los vasodilatadores. Para que sirven y cómo funcionan. ¿Qué es un vasodilatador? Pues su nombre lo dice, te dilate el vaso. Esto es un vasodilatador. Entonces, ok. Al parecer, alguien ya le pegó. No, bueno, es una sustancia que hace que las venas engrosen para que pase más oxígeno. Te dilatan los vasos. Eso es cuando dices, oh, y se te notan todas las venas. Ándale, señor. Ah, es como cuando dices, oh, y se te nota todo. Conocido como óxido o creatina. La creatina y el óxido funcionan de unas maneras similares, pero últimamente ya se están vendiendo las dos. Pues precisamente porque se complementan muy bien. ¿Qué hacen? Pues hacen que no sientas tanto la fatiga cuando haces ejercicio. Puedas hacer unas superseries también. Pero, ¿qué tal después? Como esta superserie de Dragon Ball. Tomaron creatina cuando le hicieron, ¿no? No pasa nada. O sea, incluso, bueno, o sea, te ayudan en tu día a día, ¿no? O sea, ¿es recomendable tomarlo a diario? Pues, de hecho, o sea, está diseñado para que uno lo consuma 20, 25 días seguidos. ¿Qué cantidad? La medida, el scoop. No sé cuántos gramitos sean, pero es una medida. ¿Qué? O sea... Ahora que ven el video, se darán cuenta de qué es lo que ando haciendo. El vasito que te dan, supongamos, o la cucharita o no sé qué mamá, güey. ¿No? Sí, el que dan, eso. Pero eso que lo diluyes en... Lo diluyes en agua fría. Ya vienen saborizados, de hecho, algunos de ellos están muy ricos. ¿Cuál le gustas, güey? A mí me gusta el Bull Nox de Betancur. Porque trae promotor de testosterona. Ah, o sea que ya vienen así como compuestos. No, güey, es como al pura, güey, que te lleve a los promotores, güey. ¿También? Entonces, son buenos, o sea, pero si no hay que abusar, yo les recomiendo que abusen 20, 25 días y le paren. ¿Por qué? ¿Qué hace aparte? Aparte de que te resalta las venas y que al momento de hacer ejercicio no te duela, ¿qué más? Puede producirte migrañas. Puede producirte migrañas. Es como... Y... Como un efecto secundario y... Como un efecto secundario. Y desventaja. Yo tengo un remedio para eso, güey, para las migrañas. ¿Tomar bioelectro o qué? No. Un té de marihuana. Me cae la madre que sí. Entonces... No, si no... Si no se le quita, se le olvida, señor. ¿Otilizarlo por 25 días? ¿La cantidad que viene específico? ¿Y después cuánto descansas? Unas, dos, tres semanas. Y otra vez otros 25 días. Así que es... De hecho, el bote, o sea, digamos... Un mes sí, un mes no. Ya. De redondilla. Se lo chingaba. Vamos a ver. Únimo tiene que ser un mes no. Pero no lo vayan a usar. Yo no les recomendaría que lo usaran junto con termogénicos. No, es malísimo hacerlo. Sí. De hecho. Todavía con la proteína. Así que chiste. Es factible. Un día le vamos a dar un termogénico. De hecho, la mezcla que se puede hacer es este... El promotor de testosterona y esta madre con proteína. Sí. Exactamente. La proteína también se puede mezclar cuando usted toma la carnitina o el... O el termo. El termo. Exactamente. ¿Y qué más? Bueno, pues este... Lo que sí nunca debe de mezclar es mota, coca, no, ¿verdad? Y terminar haciendo un Jeffrey. Me han contado. Sí, no. Bueno, pues creo que hasta aquí su sección porque honestamente... Pues no, la verdad no, no, no había... Wow. Debo decir... Señor, se parece a Peña Nieto. Una vez que ya pasamos... Estábamos como un minuto. Una vez que ya pasamos el clímax de esta sección y ya... Y observé de qué se trata esta sección. Debo de expresar mis sentimientos que tengo hacia la misma. Si usted hubiera venido en la anterior hubiera sido muchísimo más largo y más ameno. Pero como siempre, siempre tiene algo mágicamente que hacer. ¿Cuando están estas secciones? No sé, pues siempre estoy... Soy un hombre ocupado. Se fue a bailar a San Luis. No. De hecho usted no estaba porque se había ido a San Luis. Por eso fue ausentoso. Tenía un compromiso. Y regresó para el temblor. Para el temblor. ¿Dónde lo agarra el temblor? Sí. Que hay muchos compromisos. De repente veo que los hacen hasta entre semana. Así como... Ah, eran vacaciones. No, no, no me acuerdo. Eran vacaciones. Eran vacaciones. Pero sí. ¿Cuál vacaciones? Este, ¿qué más les podemos recomendar? Ah, sí, ya, ya. No comen demasiado. Ah, de hecho, una cosa importante con esto. No sé si sea este que no se puede mezclar con alcohol. No, el termogénico no. Yo no se los recomiendo. Y sobre todo porque sé que a ustedes, banda, les gusta mezclar el termo. Digo, mezclar el alcohol con Buzz o con Red Bull. Eso sería la muerte para su corazón. O sea, ya conoces a todos. Los ven 25 mil millones de personas. Ya las conoces a todos cada una. Ya saben si toman o toman. No sé, o sea, lo digo porque así es. Así es. La vida es cruel. Es ley. Es ley. Legal. Un postulado. Legal, ¿no, güey? Legal. Es la teoría. Es la teoría de... Legal, ¿no, güey? Legal, güey. Legal. Legal. Entonces... Hasta aquí todo. Banda borracha, ¿ya les dijo? Y ya, Luis. Ahí se nos busca. Y esto no fue legal, güey. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!